Sí, bueno, ayer en cuanto recibimos la notificación del ayuntamiento de que el agua no era potable, pues bueno, lo que hicimos ya fue cortar las fuentes del patio y dar aviso por las clases. También pusimos papelitos de que no se podía beber agua del grifo. Y luego en general los niños suelen traer una botella a clase para beber agua. Entonces ellos iban bebiendo con la botella. Ayer les recordamos que trajeran la botella llena hoy y en general no ha habido problema. Los niños se han apañado, ellos se han traído la botella. Bueno, pues yo supongo que igual que nos han avisado que el agua no era potable, nos mandaran aviso como que ya se puede volver a beber.